Ya no lo pienses más, clic al botón suscribirte y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos estrenos en el canal Da un me gusta al video y compártelo en Facebook En estos momentos amigos vamos a tratar de grabar aquí al interior de la casa Para que puedan ver el color del piso que se le está dando ya el color fino el cual está mezclado con todo y cemento Es un colorante que se mezcló desde antes para que ya el piso ya quede con su color establecido Así que vamos a entrar amigos en estos momentos Estamos ya por acá en la parte interna de la casa Es así como estamos trabajando también por acá Vamos a tratar ya de enfocar ahí el lugar donde se está trabajando en la cuestión del piso Vamos a enfocar hacia este lugar, aquí donde está este mejor Aquí ya hay una parte hecha para que puedan ver más exactamente cómo ha quedado Ahí pueden ver es un color tipo, ¿qué color es ese? Como café, algo así va Un café claro, un café claro puede ser ¿Puede ser? Sí, sí, mira Bueno, ahí estamos viendo el color que se le está dando al piso amigos Este es un color que doña Marta pues ha elegido, le pedimos opinión, qué color quería y ella decidió por este color Lo bueno con este piso Erasmus es que el color solo le va a salir si se arranca el piso Exactamente, ahí como está mezclado con cemento ya no se puede Ya no se puede quitar el color Imagínense que cada vez vamos aprendiendo más Pues sí, vamos avanzando más Es que algunos suscriptores lo que yo les digo es que aquí no hay lo que nosotros queremos Exactamente Por ejemplo, para conseguir este colorante tenemos que viajar 3 horas a la ciudad 3 horas hasta la ciudad para poderlo conseguir Y entonces lo que pasa es que aquí se trabaja con lo que hay aquí Exactamente, ese es un problema que tenemos Pero bueno, cada vez vamos tratando de mejorar Y aquí estamos presenciando las imágenes Por allá vemos a Orlin que también está ahí con una cuchara Tirando la cuestión del piso, ahí lo pueden ver Es así como continuamos avanzando en estos momentos Seguimos siempre en producciones Y aquí pueden ver la forma como se está trabajando en la cuestión de hacer el piso Ya que es el fino que se le está dando En el cual ya doña Marta podrá hasta trapear después Y no hay ningún problema porque ya media vez esto seque Ya doña Marta va a tener un piso bien bonito Y bastante aseado me imagino Porque a ella pues le gusta mantener bien aseado Y eso es algo que en realidad Me parece muy bien También a las personas que nos están viendo en los distintos lugares Queremos decirles que de nuestra parte pues siempre estamos tratando de hacer las mejores grabaciones Llevarles los mejores videos Alta definición para que usted mi amigo que ve la pantalla Pueda tener una buena imagen Es por esa razón que nosotros tratamos de producir en 4K videos de alta definición Ahí vemos a Orlin que sigue trabajando arduamente En hacer la cuestión del piso Y es así amigos como seguimos avanzando De gran manera Es así como continuamos Llevándole unas buenas grabaciones Saludar también a las personas que siempre están en contacto con nosotros Especialmente también saludos para los miembros del canal Saludos para Verónica Centeno Giovanni Amaya Rosy Sergio Cloters Jamie Tobar El Chiquito Santiago Bonilla Juan Gutiérrez Isabel Díaz Armando Ramos Milei Benítez Benítez El Olanchano Elvia Amaya Guadalupe Allestas Adoni Vásquez Ricardo Brito El Nuégano con Gorgojos Carla Zaralegui Ronnie Mendoza Elvira Amaya Sonny Ramos Alarcón Reina La Cumbia Sonidera Imelda Hueso Juan Ram Jesús Romero Hilda Maldonado Arnaldo Mendoza José Benítez Georgina Salmerón Lupe Villaseñor Alex Horto Víctor del Cid Jessica Morales Esther Gisla Oscar Ramírez Cubanito Chulito Luz Clarita Lilian Montes María Ortillo José Ceja J. Haas Derli Griselda Vásquez Y Santo Díaz Bueno, hasta ahorita tenemos esos miembros Trataremos de actualizar esa lista Para que puedan estar Más Más Informados Más detallados Verdad En los próximos videos Usted ya podrá ver Cómo El piso Estará totalmente terminado Pero bueno Por acá en estos momentos Estamos grabando bastante de cerca Para que puedan ver el color Que este piso Está agarrando Y la verdad Que se ve bastante bonito Y más Ya cuando seque Me imagino que el color Va a resaltar Muchísimo más Este es un color Bastante Un poco Como que oscuro ¿Verdad? Porque Doña Marta Así lo pidió Y bueno Nosotros estamos Siempre complaciendo Creo yo que Es de esta manera Como Estamos Llevándole Siempre a usted Mi amigo Que nos ve en los distintos lugares Las mejores grabaciones Entonces De mi parte Amigos Es así como estamos Ya casi finalizando Este segmento Siempre pues Decirles que Vamos a continuar Grabando Vamos a continuar También grabando Cuando a esta Casa por acá Se le dé lo que es La cuestión de la pintura Por ejemplo Este Detalle por acá Va a llevar Un color blanco Ya esto va a ser De color verde También fue así Como lo pidió Doña Marta Y así mismo También lo que son La cuestión de la ventana Ya en los próximos días Estarán colocadas Amigos Pendientes de Ediciones Mendoza Porque es así Como seguiremos Llevándole las mejores Producciones Vamos a seguir enfocando Hacia el lugar Donde están trabajando Por allá Los maestros De construcción Comentarles que Allí se está trabajando En estos instantes En la cuestión de Alisar Bien Ese Ese cemento ¿Verdad? Para que Quede un piso Bastante Bonito Bastante estable Bastante definido Y por eso Se está trabajando Día tras día También saludamos A las personas Que Siempre Comentan los videos Saludos para todas Las personas Que están comentando Siempre los videos Decirles que Estamos siempre En producciones Y es así amigos Como se trabaja Por acá Ahí pueden ver El alisado Que se le está dando Con esa Herramienta Y es así Como va quedando Bien liso El piso Bien bonito Y de esta manera Amigos De esta manera amigos Es como estamos Trabajando día tras día Por acá En construcción de casa Para Doña Marta Pronto este proyecto Será una realidad Muy pronto Usted mi amigo En los próximos videos Estará siendo testigo De como Ediciones Estará haciendo Ya la entrega De casa Estaremos haciendo Una fiesta Estaremos haciendo Una pachanga ¿Verdad? Para que usted Pueda disfrutar Muchas personas Siempre me dicen Ediciones Eh Consiga un DJ Para que bailen Y todo eso El problema Es que yo Lo puedo conseguir Pero ustedes No van a poder Ver los videos Porque yo no puedo Subir videos Que contengan Música Con derechos De autor Toda la música Tiene derechos De autor Porque Por ejemplo Vengo yo Y pongo una bachata Esa canción Ese video No lo puedo subir A youtube Porque hay derechos De autor Dirán algunos Pero como es Que otros canales Si suben Videos con canciones Amigos Quiero mencionarles Que Lo que pasa Que ediciones Es un canal Legalizado Yo no puedo Violentar los derechos De autor Aparte de eso Si hay canales Que suben Videos con música Como por ejemplo Merengue Bachata Ellos están peligrando A ser bloqueados Están peligrando A recibir una sanción Por no respetar Los derechos de autor Y ediciones Respetan los derechos De autor Por esa razón Nosotros solo podemos Tener un conjunto La banda O sea un grupo En vivo Que cante música Por acá Que no contenga Derechos de autor Así que espero Que la mayoría Entienda Que no es porque Nosotros no creamos Sino que es que No se puede Por ejemplo En México Suben Videos Con grupos Cantando en vivo Ahí si ya se puede Con grupos en vivo Si ya se puede Porque Nunca los Los artistas Nunca los grupos Cantan igual A como se hizo La grabación Entonces por esa razón Ya no detecta ¿Verdad? Bueno amigos Entonces Creo yo que Con esto Estamos Llegando ya casi A la parte final De este segmento Mencionarles que En el siguiente segmento Vamos a escuchar A doña Marta Palabras de doña Marta Como se siente Como la está pasando Ya que ella Está viendo Con sus propios ojos El proyecto de vivienda Que se va Realizando ya En un 90% En los próximos videos Amigos Estaremos también grabando Lo que es la pintada De la casa ¿Verdad? En los próximos días Se estará realizando Porque Erasmus Está trabajando En la cuestión De la pila Lo cual Vamos a grabar En el siguiente segmento Ya no lo pienses más Clic al botón Suscribirte Y activa la campanita Para recibir notificaciones De nuevos estrenos En el canal Da un me gusta Al video Y compártelo En Facebook Ya no lo pienses más Clic al botón Suscribirte Y activa la campanita Para recibir notificaciones De nuevos estrenos En el canal Da un me gusta Al video Y compártelo En Facebook Y activa la campanita Y activa la campanita